¡Mucho! 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 Señores, un minuto de juego. ¡Flipante! Gráficos brutales, ¿eh? ¡No bate el píntego! Obviamente, desde el terminal no se podrá apreciar mucho la calidad, pero decir que es muy bueno gráfico. Empezamos en Nueva York. En un helicóptero destruido, ¿no? En el que nos recogen, ¿no? ¡Mira! ¡Mira! ¿Has visto lo que acabo de hacer, no? ¡No! ¡Mira el zoom! ¡Zoom variable! ¡Mira! ¿Lo quitas o lo pones? ¡Hostia! ¡Eso es un puntazo! ¡Vamos! 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 ¿Qué arma es? ¡Buf! ¿Qué es eso? Mira, la AK-47 para poder cogerla. ¿Has visto? Esto lo que dispara, tío. Es un poco súper de granada, suave. A ver, la AK-47. A mí es una pasada, ¿eh? Cero retroceso. Igual, no como en el lagón, ¿no? El retroceso es muy bajo. ¡Uf! Campero También es sumo variable con la de esta Ah, es la misma que llevabas antes, ¿no? No, esta no tiene Esta la que tenía ahí abajo, pero aquí hemos quedado bien otra Esa Son amigos, mierda, mejor a uno, amigo Es tan mola que te cagas, eh, la fonte Mira el juego, es muy bueno Uff, se la ha comido Left side, de hecho Que pide una pincha, de hecho Esa es la entrada del metro, ¿no? No, la verdad es que el juego está muy logrado por ahora, eh Los gráficos... Hay una pregunta que te avisa de que hay escenas que pueden ofender la sensibilidad de algunos jugadores Si las tienes o no Utilización de las cifras O sea, de momento que yo, yo no sé Me encanta, me encantan los gráficos Ahí, por ejemplo Mira, esta es un variable Es algo que utiliza Un microcodes Uff... ¡Hostia, un jaime! Míralo, ¿dónde está? Qué guapo, tío No ¿Cómo coño me trago ya esto? No 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 Ahí Ahí será, vale Vaya, tío El anano, pero qué guay que esté hecho este juego, tío por favor. Eso de poner la mira variable es un puntazo. Por ejemplo, sales en Nuke Town y haces pum, 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 vamos a volar cerebros. Y luego plim, plim. Incursión, ya. Te hacemos ya con las incursiones. ¿Cómo te agachas? Con círculo. Igual, 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 ¿no? Ya es la diferencia con o sin zoom, ¿eh? Mira, sin zoom y con zoom, ¿eh? Arriba. Mira el cómptomo, tú me enfotrao, ¿no? Me encanta, me encanta. Ahora, es, no sé, ¿por qué han jugado un Modern Warfare 2? Es un Modern Warfare 2, mejorado, con mejores gráficos, pero la manejabilidad y... Primer fallo, tío, no me dejes saltar por afuera de las escaleras. Me siento un poco sufrida. Inmersión. Eleve. Esegador. Esa es la mía. Estamos en la parte tercera del Molestery. Qué guapo. A cambio, tío. Es totalmente la manejabilidad de un Modern Warfare 2 Creo que no se ha ido instalado No pasa que no O sea, es prácticamente El Modern Warfare 2 Con unos gráficos Bastante por encima No es un Battlefield 3 El ambiente es muy bueno Las cosas se rompen Todo Puedes pasar por debajo, que guapo Y aquí la primera muerte Bueno chicos Los primeros minutos del juego Hasta luego Saludos de Juanma y Alex Adiós Adiós Para esto Gracias por ver el video